Ya estamos aquí de regreso en este su programa Quiero Vivir, hoy con este tema de disfunción eréctil y nos quedamos con que por ahí, ahora sí como dicen, ni yo estoy para platicarte, ni tú para saberlo, pero que era un estudio que nada tenía que ver con la disfunción eréctil, como se llega a este descubrimiento. Sí, fue una situación muy interesante, el estudio realmente fue para tener una nueva sal, un nuevo medicamento para el control de la hipertensión arterial, sin embargo, en los controles de la presión, pues realmente no veían que hubiera mejoría en los pacientes, entonces cuando el estudio ya iba en una fase 2, fase 3, empezaron a recortar el estudio y a pedirles que regresaran los medicamentos, y resulta que la mayoría de los varones que estaban tomando el medicamento, pues no lo querían regresar, que se les había perdido, que no lo encontraban, entonces les hizo raro a los investigadores que estaba pasando, hasta que hubo ya un interrogatorio un poquito más formal con respecto a por qué no regresaban los medicamentos y bueno, empezaron a comentar los varones que mejoraban su desempeño sexual, que tienen una mejor actividad sexual, que volvían a tener erecciones que ya no tenían, entonces empezaron a investigar qué estaba pasando y bueno, así fue como surgió el medicamento. Qué increíble, qué grueso, qué barro, se imagina, es para la presión arterial, pero de pronto todas las mañanas, firme como hasta de bandera, no hombre, qué barro, oiga, regrésame la pildadita, no amigo, aquí me las quedo, yo me sirvió para la presión, no se preocupe, para mí sí funcionó, qué increíble. A ver, entonces, a mí me gustaría que nos explicaras, doctor Vicente Javier, cómo es este mágico, porque de veras que es mágico, o sea, Dios no se midió en cuanto a la forma como se logra la erección, una parte de tu organismo que está flácida en reposo y que pues ahora sí que parece hueso cuando se pone duro, cómo ocurre ese cambio anatómicamente, fisiológicamente hablando. Sí, mire, es interesante porque intervienen muchísimos mecanismos, interviene obviamente el sistema nervioso simpático que mantiene en relajación el pene y bueno, el sistema nervioso simpático está regulado por adrenalina, noradrenalina y eso hace que los vasos arteriales estén un poquito cerrados, por eso el pene está en flacidez. Cuando viene un estímulo sexual, ya sea táctil, visual, olfativo, empieza entonces a liberarse muchos neurotransmisores a nivel del sistema límbico y también a nivel de vías aferentes, pero ya por el sistema parasimpático. Ay, qué chistoso, el parasimpático. Sí, y lo para. Entonces este sistema parasimpático lo que hace es, a través de varios procesos, inicia una vasodilatación de las arterias, esas arterias se llenan de sangre y al llenarse tanto de sangre, así como parece, como dice usted, como hueso el pene, hace que las venas se ocluyen, entonces hay un atrapamiento de la sangre que dura pues mientras está la erección y pues así a grandes rasgos es como se inicia pues el mecanismo. Entonces tenemos algo como expandible dentro del pene. Así es. Fíjate qué impresionante, qué increíble. Por un lado entonces se abren las arterias y que es como abrir a una alberca y el drenaje taparlo. Así es. Entonces se empieza a congestionar de tal manera que no tiene la sangre para donde decir, hacerse más que empezar a inflar este órgano. Así es. ¡Wow! ¿Y qué viene después? O sea, ¿por qué cuando es el orgasmo? O sea, porque anatómicamente, funcionalmente, sexualmente, la mujer tiene como plataformas de orgasmo. Alcanza un orgasmo, le sigue y alcanza otro orgasmo y otro. O sea, son multiorgásmicas. ¿Por qué el hombre tiene un orgasmo y ahora sí todo se desinfla? Bueno, hay que establecer que no es lo mismo tener un orgasmo que tener un eyaculado. ¡Ah! Orgánicamente, la mayoría presentan el evento al mismo tiempo, tienen la eyaculación y tienen el orgasmo. Pero hay quienes aprenden a controlar esto y pueden tener varias eyaculaciones sin llegar al orgasmo. Y mientras no llegan al orgasmo, pueden mantener las erecciones. Porque el orgasmo realmente es una descarga adrenérgica con muchas fasciculaciones y muchos estímulos. Y como es adrenérgica, hay una vasoconstricción de las arterias. Entonces ya no llega sangre, hay flacidez, se destapan las venas y hay fuga de la sangre. Así es como sucede la flacidez. ¡Qué increíble mecanismo! De verdad es que te quedas asombrado de la perfección con la que nuestro organismo trabaja. Ahora bien, si entendemos esto, ¿es normal, entre comillas, normal que a cierta edad empiecen a fallar estos mecanismos tan exactos? Bueno, no es que sea normal. Sí se pueden mermar un poco con la edad. Pero como te habíamos dicho en un principio, las causas pueden ser, la mayoría son orgánicas. Una de estas, que es lo más importante tal vez, sea los problemas vasculares. Todo lo que vaya, cualquier tipo de enfermedad que afecte los vasos sanguíneos va a afectar los problemas de erección. ¿Cómo qué? Pues como la hipertensión, la obesidad, la diabetes, la dislipidemia, el colesterol, cualquier tipo de enfermedad vascular puede afectar. Entonces, y bueno, no nomás esto, también todas las enfermedades neurológicas que van a afectar los nervios, como te dije, hay vías aferentes y cuando el estímulo, los nervios están afectados, no llega el estímulo al nivel cerebral y no se liberan los neurotransmisores. Por ejemplo, alguien que tuvo un accidente que estén en ruedas, por ejemplo. Sí, los que tienen lesión medular, los que tuvieron cirugías pélvicas, los que fueron operados de cirugía de próstata, que se dañaron los nervios, cualquier tipo de cirugía pélvica, como te había dicho, enfermedades neurológicas, como miastenia, como Parkinson, como todo lo que afecte el problema nervioso, también puede tener afectación de las vías nerviosas y entonces tener trastornos de disfunción sexual. Me quedo pensando, por ejemplo, los que son diabéticos, por un lado la arteria se les taponea y por otro lado tienen neuropatía diabética. Entonces tienen doble problema. Y si aparte son hipertensos. Andale. Y si le agregas que fuman, pues. No, no. Ah, pues el fumar aprieta las arterias, ¿verdad? Es una vasoconstricción poderosa. Podemos hablar, digo, porque me tocó leer una estadística muy chistosa. Tú como urológo me vas a explicar. Aquí en México, en nuestro país, cuando le preguntan a los varones que si utilizan medicamentos para la erección, llámese píldora azul, roja, verde, blanca, azul o colorada. No, no, no. Yo tengo una potencia sexual impresionante. Pero lo increíble es que México es uno de los países que más consume estos medicamentos. ¿Son para los ratones o qué? Sí, lo que pasa es que como esos medicamentos se pueden vender sin receta, pues el consumo se ha incrementado, ¿no? Hay quienes realmente no tienen un verdadero problema. sistema de potencia, de erección. Sin embargo, bueno, quieren tener un mejor desempeño, mejorar su calidad de la relación sexual y, bueno, consumen los medicamentos. O sea, no tienen problemas para tener una erección, pero probablemente lo que quieran es mantener la erección durante más tiempo y disfrutar más su vida sexual. Fíjate que una vez leí un artículo en donde les daban medicamento a un grupo sí y otro ¿no? Para un segundo clinch. O sea, un segundo round. Y entonces, en el primer round, todos los varones tenían erección satisfactoria. Pero a la hora del segundo round, la pastillita les daba un ayudadón impresionante. Es lo que tú dices. Así es. O sea, puedo tener un round perfectamente sin ningún problema, pero si me tomo la pastillita, entonces puedo seguir o en un segundo round o durar más tiempo en esta erección. Sí, así es. Por ejemplo, el periodo de latencia normalmente de una persona que no está tomando medicamento después de haber tenido su orgasmo, su eyaculado y viene la flacidez, pues puede tardar para volver a tener una erección de buena calidad hasta media hora o a lo mejor hasta una hora. Y cuando toman estos medicamentos, el periodo de latencia puede ser tan corto como de 5 o 10 minutos. Y si el estímulo continúa, hay veces que no hay periodo de latencia. O sea, el pene, a pesar del orgasmo y del eyaculado, puede mantener la erección. Qué tal interesante el tema, ¿no? ¿Tienes alguna duda? ¿Tienes alguna pregunta? Comunícate. 31, 22, 11, 90, 36, 47, 18, 83. Saludos a Dama de Nueva York. Azúe. Vámonos al bisturizazo. Austin, Texas. Te quiero escuchar. 512, 215, 49, 09. Lada sin costo. 0, 1, 807, 27, 54, 20. ¡Vámonos! Ya estoy de regreso aquí en este programa Quiero Vivir. Me están preguntando que si... ¿qué dice? Que si sigo malito del chorrillo. Todavía, todavía, pero tomé pura medicina natural. O sea, este, pues aguántate las ganas. No me lo recuerdo, no me lo recuerdo, que esto es terrible, terrible. Hasta se rozó mi colita. Ya estamos ahora sí de regreso. Oiga, ese sí fue extra. Toño, acuérdate, luego, ya acuérdate, luego, ya ves, Toño, pues se escapó, pues, o sea, así pasa, pues, ni modo. Bueno, vámonos, porque tenemos todavía mucho de qué platicar. A ver, doctor Javier, antes que me, de esto, dame un teléfono, ¿dónde te podemos contactar? Sí, el teléfono de mi consultorio es 13 7 7 0 6 18. Despacio, despacio, que no alcanzo a escribirlo tan a prisa. 13 7 7 0 6 19. ¿13 0 7? ¿Qué? Sí, 13... A ver, lo repetimos. Tapona, o sea, sí. 13 0 7 o ya me confundí. Sí, es 13 7 7 0 6 19 y 13 7 7 0 6 18. Ahí está, ahora sí, ya. Entonces, estamos hablando acerca de lo que es la disfunción eréctil. Yo te quiero preguntar, yo recuerdo que hubo un medicamento que hasta se inyectaba, que era en base a prostaglandina o algo así, el Interjet, no, Interjet, no, esa es una línea aérea. Bueno, salidas y, perdón, entradas y salidas cada 30 minutos, se me fue la mente, perdón, perdón, este, Caberjet. Así es. El Caberjet, son prostaglandinasis, es un medicamento que se inyecta directamente. ¿Todavía está vigente en el mercado? Sí, todavía está vigente y todavía se utiliza. ¿Y para quiénes es que se usa? Bueno, habíamos hablado de causas orgánicas, vasculares y causas orgánicas neurológicas y psicógenas. Bueno, cuando yo tengo un paciente con lesión medular y probablemente no tenga un problema de origen vascular, a veces lo que intentamos para empezar el tratamiento y mejorar la calidad de las erecciones de estos pacientes, iniciamos con las inyecciones de Caberjet. Eso para ver la capacidad vascular que el paciente tiene, porque como las erecciones que puede tener son somáticas, son en momentos que no, no, cuando ellos quieren tener actividad sexual ni mucho menos, simplemente son reflejas. Son reflejas, son reflejas. Entonces empezamos y vemos si realmente hay problema vascular o no. Es una prueba terapéutica. En algunos pacientes que tienen trastornos funcionales muy, muy importantes donde no es suficiente la pastilla de Viagra o de cualquier otra, entonces se les combina las inyecciones con las pastillas y vemos qué efecto tenemos. Y en algunas ocasiones cuando queremos hacer realmente una verdadera valoración de en qué condiciones está la capacidad eréctil de un paciente, hay un estudio que se llama un ultrasonido Doppler del pene y se utiliza este medicamento para relajar las arterias, que produzca algo de erección y valorar realmente cómo está por medición de los flujos sanguíneos la calidad de las erecciones. Y se puede ver si el problema es vascular porque no llega sangre suficiente por un problema arterial o se puede saber si hay un problema que se llama fuga venosa. La fuga venosa quiere decir que si llega sangre, si empieza a tener una buena erección, pero no, el paciente no es capaz de sostenerla. O sea, hay un va y ven, crece el pene, tiene buena erección, buena tumescencia y luego baja. Y luego vuelve a crecer y luego vuelve a bajar, vuelve a crecer y vuelve a bajar. Y es por fuga venosa, es el mecanismo que comprime las venas. Falla. Falla y entonces así como llega la sangre, se va. Entonces nada más son como emociones, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Así es. Como aquel señor, ¿no? El que se toma la pastillita. Sí. Y no se le queda bien, no se le queda bien y le dice párate, párate, hasta le hace como como hilitos con títere y de pronto empieza a tener un ataque cardíaco. Tú no, tú no, tú no, el otro, el otro. A ver, entonces. Sí, así es y bueno, claro, en los que tienen este problema de fuga venosa, pues realmente no hay mucho que ofrecerles porque no es problema del mecanismo eréctil, sino es problema de la fuga venosa. Fíjense algo que es muy importante y ahorita el doctor Francisco, el doctor Javier nos lo está dando, nos lo está dando en una forma muy clara. No es nada más que no funcione. O sea, hay varios motivos por los cuales, o sea, el mecanismo tiene, como dicen, es como entrar a un estacionamiento, puede estar bloqueada la entrada, puede que no haya lugares, puede que estén ocupados y la salida también es otro mecanismo. Entonces, tú como especialista, ¿recomendarías entonces en base a esto acudir con el urológo si tienes problemas de disfunción para saber cuál es la causa? Yo creo que es importante. Sí, es muy importante porque todo aquel que empiece a tener trastornos funcionales en su capacidad eréctil, eso es un reflejo de cómo están las arterias de todo el cuerpo, no nomás del pene. Entonces, puede ser el comienzo de enfermedades sistémicas. Hay pacientes que no se conocen que tienen problemas de dislipidemia, de colesterol y triglicéridos altos. Hay pacientes que no se conocen que tienen la presión alta o que no se conocen diabéticos y empiezan y debutan con problemas de erección. Hay otros trastornos que no hemos comentado que son los trastornos hormonales. Hay pacientes que tienen trastornos hormonales, disminución de la testosterona, que en un principio se pensaba que nada tenía que ver con el mecanismo de la erección. Ahora se sabe que sí tiene que ver con el mecanismo de la erección. Entonces, hay pacientes que tienen trastornos de hipogonadismo, es decir, que no hay buena calidad. Andropausia. La famosa andropausia. Qué mal llamada dicen ustedes, ¿verdad? Pero bueno, es para entenderles. O sea, la baja de testosterona también tiene efecto y también tiene efectos y curiosamente tiene trastornos no solamente en la capacidad eréctil, sino trastornos sistémicos muy importantes. ¿Por qué? Porque también hay trastornos muy semejantes a cuando un paciente tiene un problema de depresión. Se sienten cansados, tienen mucho sueño, no tienen apetito sexual. Cuando tienen actividades sexuales muy insatisfactoria, tienen eyaculaciones a lo mejor muy rápidas o no hay, no tienen deseo sexual ni... y se sienten pues como deprimidos. O sea, como comiendo a fuerzas pues. Sí. Y bueno, lo que pasa es que pueden tener niveles bajos de testosterona. Entonces, el tener un problema de disfunción eréctil puede ser la puerta a conocer si tienen otro tipo de enfermedades, ya sea enfermedades hormonales, ya sea enfermedades como habíamos comentado de diabetes, hipertensión y bueno, es importante. Fíjate, aquí nos pregunta Carlos y ahora con esta liberación de género sexual, llamémosle así, en donde pues ahora sí que cada vez conocemos más de diferentes preferencias sexuales, te pregunta Carlos, yo estoy en un tratamiento hormonal femenino, o sea, se está, me imagino que se está convirtiendo en mujer. ¿Qué pasa ahí? ¿Tienen problemas de erección? Dice ahí, ¿esto puede afectarme en mi erección? Sí, sí le puede afectar dependiendo de lo que, de lo que se esté poniendo para... sí puede afectarle, claro. Ya estamos aquí de regreso en este su programa Quiero Vivir. Vamos en la recta final, tenemos mucha participación. Por lo pronto una persona me pregunta, doctor, mi esposo tiene mucho hipo. El hipo, recuerden ustedes, es una de las manifestaciones del reflujo. Una prueba diagnóstica efectiva es dar un omeprazole junto con un vaciador gástrico. El que reúne estos requisitos se llama Pridamiral Pack de 40 miligramos. Trae una cápsula, se toma en la mañana en ayunas y trae tres tabletitas que es Sinitaprida de un miligramo, una antes de cada alimento. Alma, buen día. Tengo preguntas del programa. Adelante, Michelle, doctor, al final puede repetir dónde están las hamburguesas. Ya lo comentamos, subiendo por Avenida La Paz, una cuadra y media arriba de Avenida Américas. Ahí está la boquería. Alma, mi novio tiene 28 años y enseguida de la eyaculación sigue aún con erección. No entiendo por qué. Y puede tener varias erecciones en poco tiempo, solo que las eyaculaciones son de poca cantidad. Bueno, puede ser una persona muy sana, que haga ejercicio, que tenga buena capacidad y que, bueno, hay gente que sí es, pues, no es patológico. Es como cada quien tiene su propia potencia y su propia repetición, ¿no? Sí, sí. Nos pregunta Teresa de la Colonia La Perla, me cuesta llegar al orgasmo. Mi esposo y mi esposo no tiene problemas de erección. ¿A qué se debe? ¿Qué hago? Como el problema es... Ella, o sea, le cuesta trabajo llegar al orgasmo. Bueno, pues, yo ahí le recomendaría que visitara a su ginecólogo y que viera a ver si tiene algún tipo de problema orgánico. Y, bueno, muchas mujeres no pueden llegar al orgasmo más por otro tipo de problemas, de tipo psicógeno, falta de... Es que desde chiquito, ¿no? De deseo sexual. Es pecaminoso, es pecado, es pecado y te quedas con esa idea, ¿no? Esa puede ser una situación. Y la otra puede ser que no se conozcan realmente bien en la cuestión de la actividad sexual. Hay parejas que tienen 15 años juntas y no se conocen sexualmente. O sea, no saben... Que le gusta a ella. Exactamente. Entonces, hay que tener una muy buena comunicación. Hay gente... Hay, pues, parejas que a mí cuando van a consulta me dicen, bueno, es que, pues, mi marido nomás llega, me baja las pantaletas y, pues, eso es todo. Entonces, no, hay que tener un preludio amoroso, hay que ver qué es lo que le gusta a la pareja. Acuérdense que las mujeres, pues, tardan mucho en realmente tener una buena capacidad de excitación, una buena lubricación y, bueno, hay que trabajar en eso, ¿no? José de Austin, Texas. Tengo problemas de erección y depresión alta. Mis erecciones son muy blandas. ¿Qué tratamiento puedo llevar? Tiene 50 años. Bueno, puede intentar tomar cualquiera de los medicamentos que hay para la erección. Ya se llame sildenafil, bardenafil, tadalafil. Entonces, y hay muchos nuevos que van a empezar a ver. Pero no más que los medicamentos que tome para la presión no tengan nitratos porque está contraindicado y pueden tener problemas muy serios. El nitrato es el que es para cuando se infartan y eso, ¿verdad? Sí, eso no, sí. Es el, ahí se sorbida y la niferipina y eso no puede tomar eso. Ricardo, de la colonia Beatriz Hernández, 34 años, tomo X de MEX y BICTAN y he perdido mucha dureza en las erecciones. ¿Puede recuperarse la dureza? ¿Es por parte de los medicamentos? Sí, hay medicamentos que pueden afectar la calidad de las erecciones. Algunos antihipertensivos pueden bajar la calidad de las erecciones como pudieran ser el alfametildopa, el metoprolol, propanolol y algunos otros. Y también, por ejemplo, medicamentos como la simetidina, la renitidina y la metoclopramida también pueden tener alteraciones en la calidad de las erecciones. Los barbitúricos, todos los relajantes, algunos antidepresivos pueden tener trastornos para y disminución incluso en la líbido. María de la colonia Moctezuma, de 54 años, hace una pregunta muy interesante. ¿A qué se debe que un hombre de 64 años inicie bien la relación? O sea, con una buena erección, pero el pene termina encogido, o sea, no alcanzamos a terminar. No es diabético, no es hipertenso. Bueno, habría que ver que no tenga problemas de fuga venosa, como les había comentado en un principio. Y bueno, si no, habrá que revisarlo y darle tratamiento. María Elena, de Loma Bonita. Doctor, ¿podría repetir el teléfono? Mi hija tiene una bolita en el seno. Me imagino que el teléfono para lo del plan de diabéticos, ¿verdad? Entonces, el teléfono es 36152575. Los pacientes diabéticos o familiares diabéticos que conozcan, esta es la oportunidad para que se hagan este estudio de hemoglobina glicosilada. No se tienen que ir en ayunas, hablen para que más o menos les digan el horario que les tocaría. Podría repetir, mi hija tiene una bolita en el seno. Le dieron un estudio y dice que tiene fibrosis. ¿Qué relación hay de proceso inflamatorio glandular bilateral? ¿Qué opina? ¿Con quién la llevo? Hay que llevarla con el ginecólogo, María Elena. Yo creo que ese es el plan inicial que debes de hacer. Carlos, de Nuevo México, tengo un mes sin tener relaciones debido a que me bloqueó mi esposa porque la última vez que estuvimos junto, ella me empezó a platicar hasta del súper. ¿Qué hago? Bueno, mira, habíamos hablado de que hay problemas de tipo psicógeno. Cuando la relación está un poco lastimada, cuando no hay una buena relación de pareja, pues a veces hay trastornos en la… Y no es un trastorno de disfunción eréctil, es un trastorno funcional en la relación sexual. Entonces, bueno, ahí tendrían que trabajar y bueno, cuando va a haber actividad sexual, pues dedicarse a la cuestión sexual. A lo que vas, vas, pues luego, o sea, se tiene que hacer, como dijo el doctor, un preludio, una fase de calentamiento, pues digo, pues para eso es el calentamiento, pues. Sí, hay algo que se nos olvida a la mayoría de los varones, es que no hay que olvidar que la mujer siempre es romántica, siempre le gusta, pues que estemos pensando en ella y bueno, hay que trabajar también sobre eso. Hay muchos matrimonios que con el tiempo, bueno, a los varones se nos olvida que hay que estar reenamorando a nuestra pareja, ¿no? Para que esté siempre disponible y que, pues le dé gusto tener actividad sexual. Esto me recuerda que dice la mujer que por primera vez tiene relación sexual, la amante consumada y la esposa, ¿no? Sí. La de por primera vez dice, ¡ay, me duele! La amante consumada dice, ¡ay, qué rico! Y la esposa dice, ¡ay, que pintar el techo porque ya está la humedad a todo lo que da viejo! Sí, o hay metapos cuando termines. Imagínense, no, no, por favor, o sea, como si fuera la primera vez. Pilar Lomeli, ¿qué tiene que ver la lecitina líquida? Se la doy a mi hijo de 12 y 15 años, ¿está bien? Bueno, la lecitina, recuerden ustedes que es un fosfolípido que se absorbe sobre todo a nivel del ilion terminal y, pues, es útil para como cualquier proceso alimenticio que nosotros tengamos. Me imagino que no debe de tener mayor problema. Oscar de Austin, Texas, ¿en qué afecta el tener un solo testículo? Tiene 38 años. Nada, si su testículo está sano, no debe de tener ningún problema ni hoy ni nunca. Aurora González, de Prados Tepeyac, 56 años. Mi hijo de 28 años tiene parálisis facial. ¿Con qué especialista lo llevo? Bueno, yo te recomendaría llevarlo con el doctor Emilio Cotena, que es un rehabilitador y que, la verdad, o sea, empieza a estimular y tiene experiencia en dar los medicamentos adecuados. Habla a mi consultorio para que te den el teléfono del doctor Emilio Cotena, teléfono 3615-2575. Una persona de 76 años que percibe un aroma muy terrible, pero nadie lo capta, le causa náuseas, ¿a qué se debe? Nos pregunta Cristina. Bueno, hay una enfermedad y un trastorno de la percepción de los olores, pero también hay que descartar que no tenga sinusitis, que no tenga, ahora sí, gingivitis, que no tenga nada. Se tiene que hacer un chequeo completo antes de pensar que tenga un problema de disosmia, quién sabe cómo le llaman, ¿verdad? Que es un problema ya neurológico. El tiempo se nos fue muy deprisa. De nuevo tu teléfono, doctor. Sí, mi teléfono es 13 7 7 0 6 19, 13 7 7 0 6 18, con mi secretaria Marcela. Recuerden, el doctor Vicente Javier es urológo, urológo y cualquier duda, no echen en saco roto, no vayan y compren ustedes medicamentos sin tener conocimiento previo de todas las consecuencias que puede tener dentro de tu organismo. Ese es el consejo y ese es el fin final de esta plática. Muchas gracias, doctor. No, a sus órdenes. El tiempo se fue muy deprisa, no me queda más que decir. Gracias, ahí estuvo el buen Toño en todo lo que son los controles, Brenda contestando todas sus llamadas, César en cámaras, y la escultural Grecia en la producción de este programa y un servidor Gilberto aquí en la conducción. Recuerda, si tu médico te prohíbe el café o el chile, no le hagas tanto caso que no haya evidencia científica de que haga daño. Pero si tu médico no cree en Dios, te pregunto, ¿qué estás haciendo ahí? Cambia de médico. Yo soy Gilberto Priego, nos escuchamos el día de mañana. Quédate con Mónica Ramírez en un programa más de Mundo Mujer. Que Dios te bendiga. Gracias.